Bueno y esa es la economía y finanzas de la macro, la micro la que le pega a usted y a mí derechito ahí donde nos duele en los bolsillos, ¿no? El dólar quedó el día de hoy al cierre rubro vacía. Quedó exactamente en 18.35 la compra y en 19.35 la venta. ¿Duro? Duro, durísimo. La bolsa mexicana de valores también perdió, ¿no? Bueno, pues la bolsa mexicana la tenemos exactamente en 44.559 unidades, perdió 0.59%. O sea, medio punto. La mezcla mexicana del petróleo se mantiene en... Exactamente, 40.77 dólares el barril. Y las reservas internacionales, 177.371 millones de dólares. El oro y la plata. 27.500 pesos la once de oro y la plata libertad. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, doctor en Políticas y Sociales, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, especialista en los temas de las finanzas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte como siempre. Yo muy agradecido por tus comentarios y tu información, que siempre nos haces el favor de otorgar. La pregunta que nos hacemos todos los simples mortales, ¿qué está pasando con el peso mexicano? ¿Qué está pasando con las inversiones que vemos? ¿Ya se vieron la tasa de los CETES a 3.87% y a 91 días en 4.81% también? Sí, mira, todo es el resultado de lo que habíamos advertido hace un mes, de que no faltarían excusas para el mercado de dinero, en particular para los especuladores. Uno, para impulsar la demanda de dólares, entre otras cosas, debido a esta excusa del Brexit para el día 23 de junio en la Gran Bretaña, la reunión de la Reserva Federal de esta semana, el día 15 y 16. Y entonces, bueno, pues la semana pasada hubo una cancelación de CETES, es decir, una no renovación, no nueva compra de CETES, como también ocurrió el día de hoy, que ya suman en dos semanas 74 mil millones de pesos que no se pueden colocar en CETES, debido a que ese dinero se convierte en dólares para eventualmente especular con una salida de capitales. Entonces, el Banco de México, me parece que en este momento, al igual que antes del 17, vuelve a estar contra la pared, y vuelve a estar contra la pared porque defender una paridad de nuestra moneda en 19 de pesos implica, obviamente, meterle a las reservas internacionales. Pues, ¿qué más da, no? Ya se abrió la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, ahora 88 mil millones de dólares, justamente en prevención, no fue de gratis, de poder tener reservas para defender esa salida de capitales. En esas circunstancias, mira Eduardo, no queda otra cosa que esperar, a que el Banco de México, si a fines de esta semana, o ajusta la tasa de interés a la alza para evitar que la demanda de dólares, pues, lleve esto hasta los 20 pesos, o bien el Banco de México, pues, subasta más dólares para poder defender la paridad. Difícil situación en la que estamos viviendo, fíjate que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está altamente especulativo, están comprando a 17.72 los dólares, y los están vendiendo en 19.11, todavía hace una media hora, le bajaron un poco la cotización. ¿Qué opinas tú al respecto cuando hay una diferencia entre la compra y la venta, en este caso de prácticamente un peso con 50 centavos? Mira, yo lo que opino es que es justamente las ventajas que da la libertad de mercado, el abuso por casas de cambio, ante, obviamente, la escasez de dólares en el mercado, porque en el mayor están llevando todo, y esto no es más que el resultado, justamente, de que ha río revuelto ganancia de pescadores, y estas casas de cambio que tienen este estrés tan alto, pues, lo pueden ejercer en cuestión de minutos, debido sustancialmente a que la demanda que viajeros hacen, por ejemplo, como acabas de mencionar, en el aeropuerto, pues, no pueden detener esta especulación. La recomendación que les harías a quienes nos hacen el favor de escuchar, ya nos decías en primera instancia esperar, ¿y qué otra recomendación harías al respecto? Pues, no creeré justamente en esas especulaciones de que, pues, me dijo mi vecino, me dijo mi compadre, esto va a llegar hasta los 20, 22 pesos, hay que comprar dólares y no venderlos caros, es lo peor que puede ocurrir, este tipo de transacciones para las personas mortales, como quienes nos escuchan y el que les habla, no conviene hacerles. Bueno, de alguna manera, cuando compramos dolaritos y los guardamos en el cajón, ahí por muchos años, a quien estamos financiando es el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, y afectando de manera directa la economía personal de cada uno de los ciudadanos mexicanos. Doctor Raimundo Tenorio, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar? Sí, mira, esta depreciación de nuestra moneda ya está impactando en los insumos intermedios de producción de materias primas y alimentos. La agroindustrialización de alimentos está ya pegando, de acuerdo a lo que evalúa el Índice Nacional de Precios al Productor, el crecimiento en los precios de estos insumos para poder transformar alimentos los que consumimos en latas, envases, etcétera, embutidos, cremas, ya podría impactar en cosas de un mes en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, pues a tomar las previsiones, ¿no?, hay que tener cuidado porque se viene difícil el cierre de año. Tú no tienes bolita mágica, pero sí tienes los pelos de la burra en la mano, es decir, los números que nos permiten hacer prospectiva. ¿Cómo estimas que pueda darse la situación de aquí a fin de año con respecto al tipo de cambio? Mira, es muy posible que hacia la segunda mitad del año, después de que el Sistema de la Reserva Federal termine de hacer sus ajustes, seguramente en tasa de interés, vivamos un segundo semestre, muy frustrante en términos de que nuestra moneda pueda bajar a los 17.50, 17.60. A mí, de acuerdo a la información que, como bien justificas, manejamos diariamente, me parece que se va a estacionar hacia el final de año 18.20, 18.30. Bueno, pues ahí está la recomendación. No especule porque el dólar puede llegar a ajustarse con respecto al peso y si usted compra en niveles de 19 y tantos, 19.35, 20 pesos o más, bueno, al final del año va a tener una pérdida prácticamente de un 10%. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Al contrario, el agradecido soy yo y como verás, bueno, pues ahora te disculpar. Aquí en el Rubio Ambiental justamente me encuentro en el supermercado y sí sé de qué les hablo cuando hablamos de ajustes en los precios al consumidor. Sí, ahí en el supermercado. Antes, con una cantidad, llevaba uno medio carrito, ¿no? Ahora alcanza para un cuarto. Pues mira, si me permites, incluso le puedo tomar una fotografía en mi carrito, va exactamente a la mitad. Bueno, pues mándanoslas y las subimos a las redes sociales para que vean que Raimundo Tenorio hace trabajo de campo, ¿no? Así es, sí, señora, sí se debe hablar de economía. Muy bien, te agradezco infinitamente. Y ya pronto vamos a tener tu columna en el periódico El Punto Crítico, ¿no? Yo creo que sí, ya a partir del mes próximo. Pues ojalá que sí, vamos a platicarlo porque nos interesa mucho que nos acompañes. Con todo gusto, sí, Eduardo. Muchas gracias por la distinción. A ti, muchísimas gracias por la información. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Campus Ciudad de México y Campus Santa Fe. Santa Fe, exactamente. Obviamente es especialista en temas de economía y finanzas, asesor de muchísimas empresas. Su información está basada precisamente en los números, en los datos duros. Vamos a la portada del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida, que dice...